El trabajo de oficiales de la Fuerza Pública destacados en la región Brunca en unión con la colaboración vecinal, permitió esta tarde la captura de un sujeto sospechoso de cometer delitos contra la propiedad en Pérez Celedón, y es que ingresó una alerta de una persona que habría ingresado a distintas viviendas y huía en un vehículo, por ello en el puente ubicado en La Palma, en San Isidro del General, en Pérez Celedón, la policía junto con vecinos se ubican al sospechoso y es detenido. El hombre es de apellido Campos y lo vinculan con asaltos cometidos en el poblado de Platanillo, el distrito de Barú. En el automotor iba con otro sujeto y llevaban una bicicleta. Al momento de realizar la revisión se le encuentra un cuchillo de 17 centímetros de hoja y también un perfume. De inmediato se ubican las víctimas quienes reconocen sus pertenencias. Además de lo que llevaban se ubica un bolso con otras pertenencias cerca del lugar de la escena donde fue detenido. El sujeto fue llevado a la Fiscalía de Tragancia.